Bueno, claramente las medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional en el último tiempo afectan muchísimo a los ciudadanos de Madrid, a los ciudadanos chubutenses y patagónicos y nosotros en lo que más vemos justamente es afectaciones en el tema del pago de impuestos, como bien decías vos, la gente hoy está abocada a pagar altas tarifas de luz y altas tarifas de gas y la verdad que lo último que abona obviamente es el impuesto municipal, es lo que deja para lo último y nosotros atendemos diariamente a un número de gente importante respecto de años anteriores con esta problemática y esta situación, gente que labura, que tiene un oficio o que tiene un trabajo estable y que lamentablemente no llega a pagar tanto ingresos brutos como impuestos inmobiliarios, muchos lo mismo que consumen del uso, lo que sea, es de lo que depende su comercio, así que uno ve a la gente con trabajo y a veces gente justamente con inquietudes, que ha abierto un propio comercio o lo que sea, con mucha angustia para enfrentar la realidad actual. Decíamos, el tema es este, gente con trabajo, no son personas que han perdido su trabajo, que a su vez tienen un oficio, tienen un pequeño taller, tienen un empleado, decíamos, hay que pagar luz y gas para poder seguir trabajando, ¿no? ¿Qué se puede hacer con todo esto? Porque vos me decías, la solución nuestra es muy individual, ayudar en el momento a esta persona. Y además, la verdad que nosotros desde acá lo que tratamos de hacer es, bueno, un poco indagar sobre cada uno de los casos que se acercan, la verdad que yo debo reconocer en ese sentido la buena predisposición de TAPI al titular de Hacienda, que siempre estamos en contacto por algún caso en particular, viendo cómo facilitarle al ciudadano la situación, pero como yo te decía, esas son cuestiones por ahí muy individuales que lamentablemente no le solucionan la situación a todo el mundo o a la población en general. Yo creo que hay muchas de esas soluciones que están justamente en no permitir aumento de las tarifas de servicios públicos del Consejo Deliberante, en tratar de generar, digamos, otras políticas públicas que no tengan que ver con el aumento de los servicios y el ajuste al bolsillo de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.